Bien, ya estamos entonces en nuestro bloque Más Salud. Vamos a hablar del cáncer, ya lo sabemos, o seguimos hablando del cáncer. Estamos con el doctor Luis Pacora, precisamente, para conversar sobre esta situación. Doctor Pacora, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bien, hay que hablar del tema del cáncer. Estábamos compartiendo algunos datos estadísticos sobre qué tipos, digamos, son los más recurrentes en el caso de hombres y mujeres. Comencemos en el caso de los hombres, por favor. Sí, lo más importante, como usted ha mencionado, es que el cáncer puede afectar a cualquier persona. Hay más de 150 tipos de cáncer. Y si hablamos de hombre, y sobre todo hablamos de lo que es Perú, hay que tomar en cuenta que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente. Le sigue el cáncer de estómago, y de ahí vienen otros tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, el cáncer de piel. Entonces, las estadísticas, si bien es cierto, en cuanto a Lima y a Perú, varían un poco. Porque Lima tiene casi una población que se parece mucho a los países de desarrollo. Entonces, a diferencia de Perú, que es bastante heterogénea la población. Entonces, si nosotros hablamos del cáncer de próstata, es un cáncer que debemos tomar en cuenta. Y sobre todo, ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer. Y esto es una llamada de atención para que podamos hacer un diagnóstico precoz. Correcto. En el caso de las mujeres, doctor. Lima, cáncer de mama. Es más frecuente que el cáncer de cuyo uterino. En Perú, en global, es el cáncer de cuyo uterino. Luego viene el cáncer, bueno, viendo orden, en Perú, cáncer de cuyo uterino, cáncer de mama. Luego cáncer de estómago, cáncer de lo que es la parte de pulmón, melanoma, que es un cáncer de piel. Son los cinco principales tipos de cáncer que puede afectar. ¿Y por qué esta diferencia, por ejemplo, entre Lima y provincias, o en el resto del Perú, como bien estás señalando, por ejemplo, entre mama y cuyo uterino? ¿Por qué cuyo uterino termina siendo el de mayor incidencia a nivel global? Claro. Y es algo interesante esa pregunta. ¿Por qué? Por hábitos y por, sobre todo, sistema de salud. Si no hay sistema de salud, lamentablemente hablamos de fuera de Lima. A veces faltan instituciones, faltan médicos, faltan control. Por ejemplo, el cáncer de cuyo uterino en Estados Unidos no está ni en los cinco primeros tipos de cáncer, al igual que Europa. Pero lamentablemente en África, Asia y América Latina sigue siendo el principal tipo de cáncer. Sabemos hoy día que el cáncer de cuyo uterino se presenta alrededor de mujeres entre los cinco a diez años que ya tuvieron la primera relación sexual. Es decir, si una mujer tuvo la primera relación sexual a los 15 años, es decir, ya a los 20 o 25 ya tienen riesgo de hacer cáncer de cuyo uterino. Y lo otro más importante, el miedo o la vergüenza de hacer un chequeo. Entonces, no van al médico, sobre todo a veces fuera de Lima, faltan instituciones, no hacen el chequeo y lamentablemente hacen un diagnóstico muy tardío. Y en el tema de los hábitos que mencionaba, ¿cuáles son, digamos, los malos hábitos que tienen las mujeres en ese caso? Sí, en la parte del cáncer en global hay dos factores, el factor genético y el factor ambiental. El genético es decir, y eso es muy importante, si mi mamá, si mi papá, si mi hermano, un abuelo tuvo cáncer, yo ya tengo un riesgo. Se dice que en general es el 15%, el otro 85% es la parte ambiental. Específicamente con respecto al cáncer de cuyo uterino. El factor de relaciones sexuales, quizás la mujer no por la parte de la cultura todavía un poco más tradicional en América Latina que en Europa. Las mujeres tienen parejas sexuales mucho menor que los hombres, entonces, pero los hombres, lamentablemente, al tener más parejas sexuales, adquieren la infección del virus que se llama papiloma virus humano y este virus se transmite en la relación sexual y termina causando una lesión precancerosa y finalmente cáncer. Entonces, los hábitos, el tabaco, lo que es el alcohol, está asociado a otro tipo de cáncer, por ejemplo, el cáncer de cabeza y cuello. Hablemos como cáncer de cabeza y cuello a lo que es cavidad bucal, a lo que es lengua, a lo que es orofaringe. Entonces, hay factores que hay que tratar de poder controlar, pero lo más importante es que todos estamos expuestos. Entonces, no hay una manera de decir, yo hago una vida sana y no voy a tener cáncer. Eso sería un poquito dejar de lado lo que significa tener una actitud más activa en cuanto al diagnóstico precoz. Y en el caso, por ejemplo, del cuello uterino, hay un tema también cultural, hay un tema, digamos, de costumbres, de vergüenza que usted está señalando. ¿Por qué puntualmente? ¿En qué consiste, digamos, el...? El punto está en que todavía un poco la parte idiosincrasia de las personas hacen pensar de que no hacer un examen no me va a ayudar, entonces voy a tener vergüenza. Espero que el doctor, en este caso sea doctora, sea mujer, para hacer el examen. Bueno, lamentablemente, por ejemplo, a nivel del Perú, lo que son cirujanos o oncólogos no le van a pasar el número de 200 en total. Y estamos hablando de una población de casi 31 millones de personas. Entonces, y de ahí que sean cirujanos o oncólogos, y sobre todo de la parte que sean doctoras o del sexo femenino, es menos frecuente. Y es el problema. Entonces, la vergüenza es un punto. Y otro punto es el miedo. El miedo ha sido una actitud que ha permitido que el ser humano desarrolle. Ha permitido que nosotros evitemos situaciones que podían causarnos un riesgo de la vida. Pues lamentablemente, en el cáncer también el miedo es el factor que hace que la persona diga, ok, no voy al médico para que no me diga que tengo cáncer, y si no me dice que tengo cáncer, entonces en mi cabeza pienso que no tengo nada malo. Y eso lo que hace es atardecer lo que es la parte del diagnóstico. Y cuando la persona recién ya ve que la molestia no se calma, acude al médico y ya es muy tarde. Es demasiado tarde. Sí, 85% de los tipos de cáncer se diagnostican de manera tardía. Entonces, ahí viene lo que es la parte de cambiar estrategias. Por ejemplo, una estrategia, y no estoy en contra, pero un poquito hay que ajustar ese tipo de estrategias. El autoexamen de mama. Es algo que quizás lo que diga hoy en día va a ser un poquito difícil, pero en lo particular no recomiendo el autoexamen de mama. ¿Por qué? Porque cuando nosotros palpemos un tumor en la mama, veamos retracción de la mama, veamos retracción del pezón, veamos piel de naranja, veamos un ganglio en la axila, ¿qué estamos diagnosticando? Un cáncer avanzado. Ajá. Lo que va a pasar con la persona es, como no palpa el nódulo o no quiere palparlo, entonces va a decir, no tengo nada, no voy al médico. Entonces, cuando recién, como dicen los signos de alarma, cuando tenga la mama con retracción de pezón, cuando tenga el tumor en la mama, recién voy al médico, es cuando le hacen el diagnóstico de cáncer, pero en estadio 3. ¿Y qué significa un cáncer en estadio 3? Entonces, significa un cáncer avanzado. Importante eso que está mencionando, ¿no? Entonces, podría tratarse de un tema psicológico de negación permanente de la propia persona a evitar, digamos, darse con la realidad o con lo que está ocurriendo. Exactamente. Justo, bueno, tenía acá, tuve la oportunidad de escribir un libro que se llama Cáncer, el nemo oculto. Ajá. Este libro, que empieza con un cuento y una historia, hago lo que, en lo que es la filosofía griega, algo muy importante. Aristóteles hablaba sobre el silogismo. ¿Qué significa eso? Habla sobre la lógica. Por ejemplo, decía, si Juan es hombre y los hombres son mortales, por lo tanto, la conclusión es que Juan es mortal. ¿Qué sucede en el cáncer? Algo interesante. Las enfermedades causan dolor. Ok, primera oración. La segunda oración, el cáncer no causa dolor. ¿Qué es lo que asume mi cabeza? Que el cáncer no es una enfermedad. Y por lo tanto, no voy al médico, salvo cuando ya tenga molestias. Y el 85% de los cánceres tienen molestias cuando están avanzados. Y eso es por el miedo, obviamente. Es por el miedo. Entonces, interesantes los signos de alarma, pero yo siempre, y a través de redes sociales, a través de YouTube, tenemos una información, tenemos más de 180 videos que hablamos sobre eso. Lo más importante es, si nosotros vamos a ir al médico cuando tengamos molestias, va a ser muy tarde. Y en el caso en particular de la mama, ¿cómo podría, digamos en todo caso, cuál sería la recomendación fundamental para la mujer realizarse algún chequeo cada cuánto tiempo, a partir de qué edad? Muy buena pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es, si usted es una mujer y tiene una mamá, una tía, una abuela con cáncer de mama, ok. Sabemos, efecto Angelina Jolie, tenemos riesgo de hacer cáncer de mama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada de autoexamen de mamas. Tenemos que hacer una resonancia de mamas. Ajá. Resonancia. Una mujer de 25, de 20 años, que ya tiene una mamá con cáncer de mama, hágase una resonancia de mama. Si no tiene familiar, mamá, hermana, tía, abuela con cáncer de mama, hágase una ecografía de mama. Si tiene 40 años, hágase una mamografía. La mamografía puede detectar lesiones menores a lo que significa un centímetro, lo que se conoce hoy día como microcalcificaciones. Y una microcalcificación, ¿qué significa? Que puede ser un cáncer de mama que no se palpa. ¿Y eso qué significa en pronóstico el paciente? Sobrevida 95%. El cáncer de mama se puede controlar y se puede hacer todo ello de acuerdo al diagnóstico precoz. Correcto. Importantísimo. El tema de la prevención, ¿no? Es básico. Es la recomendación principal, ¿no? Exacto. Y algo que me gusta compartir y algo sencillo es, pensemos en el cáncer como un terremoto. Ok. ¿El terremoto se puede evitar? No. ¿Se puede controlar? No. ¿Se puede predecir? No. La pregunta entonces, ¿estamos condenados a morir ante un terremoto? La respuesta es no. Por eso hacemos simulacros. ¿Por qué hacemos un simulacro? Para que nosotros conozcamos los puntos de seguridad y cuando venga la catástrofe natural, podamos sobrevivir. En el cáncer, que es un terremoto, se puede hacer puntos de simulacro. ¿Y cuáles son esos? Diagnóstico precoz. Ajá. Y para ser breve, si yo, para lo que es el cáncer de colon, ¿qué hacer? Una colonoscopía. A partir de los 20, 25 años, no esperemos tener 50 años para hacer una colonoscopía. Una endoscopía alta. Recordemos que el cáncer de estómago se relaciona con helicobacter pylori. Hacer una endoscopía más una biopsia va a ser el diagnóstico. En caso de las mujeres, como mencionamos, una colposcopía. Más que el papá Nicolau, hacer una colposcopía para poder ver lesiones en el cuello uterino. En el cáncer de mama, resonancia de mama, si tengo antecedentes familiares, o ecografía o mamografía, si no los tengo. En el cáncer de lo que es la parte de tiroides, una ecografía de tiroides. Entonces, diagnóstico precoz hace diagnóstico temprano de cáncer y con ello hace mejor pronóstico de enfermedad. Bien, importantísimo todo lo que está compartiendo con nosotros, doctor Pacora. Y digamos, en comparación con países cercanos, digamos, de la región, ¿cómo va este tema? Igual, estamos mal. Tuve la oportunidad el año pasado de ganar un concurso en Argentina sobre lo que es innovación en la atención del cáncer. Si bien es cierto, las estadísticas dicen que el año pasado hubo 33.000 personas con cáncer en el Perú. Argentina, que es más grande, tiene 100.000 casos. ¿100.000 casos? 100.000 casos de cáncer. Europa, sobre todo España, tiene 252.000 casos. Entonces, ¿qué sucede? La agitación, lo que sucede tanto en países europeos como en Estados Unidos y como lo que es la parte de América Latina, el problema está en dos factores. La persona que tenemos miedo, no hacemos un control, y las instituciones, los médicos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a solo tratar la enfermedad, no a prevenirla o explicarla. Hoy en día, los especialistas en cáncer, llámense cirujanos, llámense radioterapeutas o oncólogos clínicos, están en las clínicas, están en los hospitales, están en los consultorios, esperando que el paciente de manera pasiva llegue al consultorio con una molestia, se puso amarillo, bajó de peso, tiene dolor, botó sangre por las exposiciones, va al médico, hace el estudio y le dice, oh, sorpresa, tiene cáncer. Hay que tener una actitud más activa y nosotros los profesionales tenemos que educar a la población. Perfecto, doctor, contundente su presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido el oncólogo Luis Pacora. Así cerramos entonces nuestro bloque Más Salud. Más Salud. Más Salud.